Música Si hola que tal, muy buenos días amigos de nuestro canal de Youtube Grupo Inti tu canal para aprender sobre tips y aprender sobre tecnología los invito a suscribirse a este canal para que los videos te lleguen inmediatamente a su correo después de ser subidos o para que les salga nuestra actividad en la línea de tiempo de Youtube y estén enterados de las últimas entregas en este caso seguimos con nuestro curso de Johnla un curso en el que vamos avanzando poco a poco y vamos mirando las prestaciones de este SMS tan popular en la web entonces recuerden que tiene que abrir su SAN su panel de control de SAN activar el servicio de Apache y MySQL y comprobar que esté sirviendo simplemente tipeando localhost entonces tipear localhost en el navegador bueno, esta es la página que hemos estado construyendo ya hemos modificado algunas cosas como el título de la página instalado algunos módulos laterales como el de Facebook, el de Twitter e instalado el CKEditor y algunas otras prestaciones que tiene el CMS en este caso vamos a ver cómo editar un artículo en Johnla cómo editar este artículo que nos aparece aquí al inicio cómo editar contenido, cómo agregarle contenido y cómo cambiar este inicio de página entonces recuerden que deben entrar al administrador de Johnla en localhosts y escriben la palabra administrador y loggearse vamos a ir a contenido, gestor de artículos y si vemos el título se llama Introducción a Johnla 3.0 entonces buscamos el artículo, aquí está Introducción a Johnla 3.0 y vamos a darle editar lo que tenemos que hacer primero es modificar el título aquí está el título, en lugar de colocarle Introducción a Johnla ahora coloquemosle Bienvenidos a Grupo Inti Aprende Tips y aquí vemos el CKEditor, el editor de texto enriquecido yo lo que voy a hacer, voy a coger todo eso lo voy a borrar y voy a empezar a meter mi contenido voy a empezar a escribir en esta página aprenderás sobre tecnologías sobre tecnologías y educación a distancia, etc, etc vamos a ver, a copiar otro poco de texto con el famoso Loren Itzon que es un texto que todos los programadores web cogen, digamos, cuando necesitan rellenar simplemente dar un ejemplo entonces lo que yo voy a hacer es que voy a coger un pedazo de Loren Itzon en español bueno, aquí está el Loren Itzon porque viene a donde puedo conseguirlo y aquí está entonces, cojamos cualquier pedazo de texto que aparezca por acá del Loren Itzon aquí están los idiomas pero lo importante es, bueno, lo importante es coger un pedazo de texto no tenemos que ser tan trascendentales y lo pegamos lo pegamos listo si quiero meter formatos HTML le doy aquí en fuente HTML y por ejemplo voy a ir a YouTube YouTube y voy a insertar un video precisamente en nuestro canal grupo Inti voy a insertar un video ingeniería voy a ir a este enlace y voy a insertar por lo menos la clase pasada del curso de Johnla voy a darle aquí en pausa para que no me empiece a reproducir y la clave está en darle aquí en compartir entonces en compartir insertar vínculo y voy a coger este código copiar y voy a ir acá recordemos que primero tuve que darle aquí en fuente HTML lo pego y me devuelvo a mi a mi editor normal oprimiendo otra vez en fuente HTML bueno amigos aquí hay otras cosas importantes por notar aquí abajo están otras prestaciones de imágenes y enlaces vamos a dejarlo quieto pero aquí hay unas opciones de publicación que es el alias que vamos a ver ahorita que es el alias y para que sirve la fecha de creación la vamos a dejar quieta también opciones de artículo o las configuraciones globales los metadatos son para digamos para que el digamos buscadores como Google nos indexen entonces podemos escribir tips aprendizaje enseñanza etc ahora lo que tenemos que hacer es simplemente darle guardar y cerrar y si vamos a ir a nuestra página de inicio vamos a actualizar acá ya nos debe aparecer nuestro artículo de una forma personalizada entonces tenemos acá bienvenido a grupo 20 aprende tips en esta página aprende sobre tecnologías después lo que copié y pegué a internet y el video que inserté todo esto de insertar multimedia lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento bueno amigos más adelante nos queda ver cómo arreglar este menú para que nos salgan los artículos que es el alias donde quedan los artículos después de publicados nos vemos en nuestra siguiente clase no te despegues porque vienen cosas súper interesantes gracias 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 gracias